Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué alegría y qué bendiciones poder estar contigo un día más al comenzar un nuevo mes! Hoy llegamos al día sábado, séptimo día de la semana, y desde aquí te mando un abrazo muy especial. Que tengas un maravilloso día en la compañía de nuestro Dios. Para esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae la historia de Genghis Khan. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 27, y nos dice Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes, y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de la esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Tras la muerte de su Genghis Khan, los pocos guerreros mongoles que quedaron con vida fueron esparcidos y sus rebaños perdidos. Temuhin, el hijo de Genghis Khan, de 13 años de edad, pudo eludir a sus perseguidores durante algún tiempo. Pero un día, cansado y hambriento, mientras trataba de escapar entre algunas bandas de soldados Taihut, fue descubierto y capturado. Los Taihut le amarraron un Kang a los hombros. Este era un yugo de madera muy pesado, con orificios para el cuello y las muñecas. En contraria manera de escapar, pensaba para sí el joven Kang. Cierta noche, los Taihut celebraron una fiesta. Los soldados ebrios bailaban alrededor de la fogata. Habían dejado a Temuhin solo con un guardia. Rápidamente, el joven golpeó al guardia con el extremo del Kang y huyó, dejándolo inconsciente. La luna llena iluminaba el camino, pero el yugo pesado dificultaba sus movimientos. Alcanzaba a oír cómo se acercaban los soldados que lo perseguían. Su corazón latía fuertemente. Se dirigió hacia el río y se escondió entre los juncos, procurando mantener la cabeza fuera del agua para respirar. Mientras los soldados lo buscaban en la ribera, uno de los hombres lo vio, pero no lo delató. Alentado por ese extraño acto de bondad y en su desesperación, Temuhin se arriesgó a seguir a los soldados nuevamente hasta su campamento. Se fijó en la carpa de su benefactor y cuando todos dormían, se metió en ella. —Por favor, ayúdeme —le suplicó el niño totalmente empapado mientras se acurrucaba junto a las brasas de la fogata. El extraño partió el Kang y quemó los pedazos. —Me matarán si te encuentran aquí —dijo el hombre. —Apresúrate. —Ve con tu gente. El niño que escapó aquella noche llegó a ser el gran Genghis Khan, el intrépido capitán que guió a los mongoles en su conquista de Asia en el siglo XIII. —¿Eres como Temuhin, un cautivo en el campamento enemigo? —¿Te ha puesto Satanás un yugo pesado alrededor del cuello? —¿Llevas a cuestas el yugo del pecado y de la culpa? —¿Eres un cautivo de los malos hábitos? —¿Te sientes incapaz de liberarte? —¡Jesús puede romper tus cadenas! —¡Arrodíllate y di a Cristo! —¡Señor, ayúdame! —¡Él te librará! —Amigo y amiga que me escuchas, solo Cristo puede liberarte de esas cadenas del pecado. —Solamente pide ayuda esta mañana, arrodíllate con una oración y di, —Señor, líbrame y su promesa se cumplirá en ti. —Nos vemos. —Devoción matutina para jóvenes, la conexión entre el cielo y tú, un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! —¡Gracias! 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 —¡Gracias!